¿Por qué sabemos a la vez o a pesar de lo vivido? ¿Por qué de todo comienza a ser ya mucho tiempo? ¿Por qué quiere control el amor? No lo gusta tanto, ¿por qué las cosas cambian? ¿Por qué sabemos a la vez que el mismo nace? ¿Por qué siempre queda espacio para nuevas libertades? ¿Por qué vuestra amistad mejor os quiere? ¿Por qué, qué puta madre, por qué me dejó que por mí? Estas son mis credenciales, no hay males que duden más que yo Y prefiero hablar ya de esto, me conviene estar para hoy ¿Por qué las cosas cambian? Y nos vamos aquí de visita, espero que me permitan Que no es contraria un poco ¿Por qué las cosas cambian? Y el malo que no es mi vida Y la policía que no corre Y las buenas costumbres de hoy ¿Por qué vendemos nuevos viajes? ¿Por qué vendemos nuevos viajes extraordinarios? ¿Por qué vendemos el equipo a ver con nuestras rutinas? ¿Por qué la ruina tampoco consigo? ¿Por qué la ruina tampoco consigo? ¿Por qué la madre las puso a hacer? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué? Estas son mis credenciales, no hay males que duden más que yo Y prefiero cantar lo canto, no me confiesca callado ¿Por qué las cosas cambian? Y nos vamos aquí de visita, espero que me permitan Que no es contraria un poco ¿Por qué las cosas cambian? El privado que no es mi vida La policía que no corre Que no es buena Y no es buena La policía que no corre Gracias por ver el video.